Muy buenas amigos y amigas del canal, Telecinco ya prepara el regreso de GHBitDuo. Se rumorea que Yaisa Martín, puede ser una de las concursantes de la próxima edición de este formato de Gran Hermano, en el que concursan concursantes por parejas, por tanto si pudiera participar Yaisa Martín sería con su pareja Ginés Corregüela. Telecinco trabaja ya en el sucesor de la octava edición de GHBit. La cadena de Medieset prepara la segunda edición de GHDuo, que regresará a su programación después de casi cuatro años, según la información a la que ha tenido acceso Yotele, adelantada por Fórmula TV. La intención del grupo audiovisual y de Zeppelin, productora de GHDuo, es estrenar la segunda edición del formato de telerealidad a principios del próximo 2024, lo que amortizaría la actual casa de Guadalix de la Sierra. Tanto Telecinco como la productora de Banijay Iberia ya estaría preparando el casting de parejas celebrities, sentimentales, familiares o unidas por amistad, que concursarán en esta nueva temporada de esta franquicia de Gran Hermano. Cabe recordar que la mecánica del formato se basa en una convivencia de dúos, e incluso tríos, de participantes, pero solo una persona se proclamará ganadora tras una recta final de competición individual. Cabe recordar que la primera edición de GHDuo se emitió a lo largo de los primeros meses del año 2019, proclamando como ganadora a María Jesús Ruiz. La XMIS España se alzó con la victoria después de imponerse a Kiko Rivera por un 52% de los votos en el transcurso de la gran final del programa. La primera edición de GHDuo promedió para Telecinco un 26,4% de cuota de pantalla, a lo largo de sus 16 galas semanales. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez alcanzó su máximo en su gran final, que obtuvo un 33,9% de sare. Esta segunda edición de GHDuo tenía que haberse estrenado a principios de 2020, pero Telecinco decidió cancelarla debido a la fuga de anunciantes, originada en la recta final de GHBip 7 de 2019, debido al caso Carlota Prado. Aunque en un primer momento, se barajó la puesta en marcha de GHDuo, con otra denominación en la que no se incluyera la marca de Gran Hermano, la cadena optó por paralizar su producción, optando por el estreno de la Isla de las Tentaciones en nuestro país con Mónica Naranjo. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!